Hola compañeros y compañeras, volvemos a la carga. Soy Arruntus y os voy a contar el proceso de aprendizaje para llevar mi 790-21B para el ROAD. Bueno chavales, estamos en marcha. Son unas 7 de la mañana y nos vamos a Cantabria a hacer un curso ROAD, y compartir con Ana y con César, me imagino. ¡Vamos! Aquí estamos haciendo un trabo muy, muy chulo. Muy chulo. Todavía nos queda un ratillo para llegar. Y estas carreteras, esto es lo que me gusta de estas carreteras. ¡Oh! 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 ¡Y cuanto más curva, mejor! ¡Oh! ¡Uy! ¡Cómo amanece! ¡Cómo amanece! Como sale ya por ahí el sol. Fijaros, qué espectáculo. Hay un poco de niebla. Hay bastante. Pero mira qué guapo. ¡Yuhuu! Nos quedan 50 km para llegar. ¡Y ostias! ¡Vení ahora! ¡Oh! ¡50 km por aquí! ¡Has hecho, eh! ¡Ya! ¡No te iba a llegar tarde todavía! ¡Hola! Pues efectivamente. Llegué 15 minutos tarde. Ya salía César a buscarme. ¡Para allí! Tenía muchas ganas de hacer el curso. Ya lo tenía apalabrado con Martín incluso antes de que se empezaran a dar cursos en Cantabria. Un poco de teoría y venga. ¡Al jaleo! ¡Nos caemos! ¿Qué es lo más importante? Lo primero que hay que hacer. A ver si nos han visto los colores. No nos ven. Puede que la caída nunca haya existido. Eso si tenemos amigos muy hijos de puta. Que suele ser así. Si no. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer para levantar la moto? Esperar a los colores. Como la mejor forma de badear un río. ¿Sabéis cuál es? Por el puente. Estas son normas básicas. Que al principio... Entonces, sí. Tengo yo cada colección de amigos de badeos. En los badeos solo puede haber drama. No hay diversión posible. Ejercicios de equilibrio. Saludamos con una mano. Y para que no se nos olvide lo que tenemos que ir haciendo. Tenemos a nuestro Azazaifo particular. Que nos da indicaciones muy claras de lo que debemos hacer. Saludamos con una pierna. Hay que equilibrar el peso. Y no es tan fácil como parece. Apoyamos una pierna encima del asiento. Se empieza a complicar la cosa. Las dos piernas en el mismo lado de la moto ¿Esto qué es? Para el otro lado, lo mismo Me salté el ejercicio de ir sentado y con las dos piernas hacia afuera del mismo lado No me daba la barriga Ha quedado chula la moto de Martín, ¿eh? Cúpula y cubrecarter de fibra de carbono Obra de RCP Grande Unai Empiezan los ejercicios con mis congéneres, los conos Ejercicios de equilibrio, giro y control de embrague Todo en uno Parece fácil, pero cuando lo practicas te das cuenta que te hace falta practicarlo más y más Y no sé qué pasaba, pero cada vuelta que dábamos estábamos con los más separados ¿Tenían patas? El círculo de la muerte, uy, uy, uy La verdad es que parecen ejercicios tontos Pero para hacerte con el control de la moto viene muy bien Ojalá lo practicase más a menudo Había que estar atento ¡Peligo de atropello! Reponer fuerzas Y continuamos con lo que creo que era el ejercicio más difícil O por lo menos el que más me costó De parado, ponerse de pies y arrancar Llegan las frenadas Martín nos enseña primero Con el ABS activado y frenando con el trasero Martín, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Sin ABS Solo freno trasero Mucha mejora Sin ABS y con ambos frenos Yo creo que está claro, ¿no? Aunque con la electrónica moderna El ABS de Oroaz en el delantero ayuda Bueno, ahora vamos a practicar la frenada de emergencia O sea, si sin Oroaz Ambos Ambos frenos A ver si me dan la vista Aceleramos Cuando lo ves hacer Y en un entorno controlado A saco Sin piedad ¡Vamooos! Esa es la jugada Buena Hemos acabado en el circuito Nos vamos de rutita Para poner en práctica lo aprendido Se me había olvidado Ruta por caminos muy sencillos y muy chulos Para ir construyendo la confianza He oído opiniones contrarias a los cursos Sales tú solo y haces kilómetros Vale Pero yo lo recomiendo Lo que aprendes en unas horas Haciéndolo con la técnica correcta No te cuesta años de malos vicios por tu cuenta Hacer un curso es la base Y luego, kilómetros y kilómetros ¡Abrai! ¡Abrai! Llega una cuesta Y no se trata de ir colgado del manillar Echar el cuerpo hacia adelante Abrir los brazos Una buena posición es la clave Igual que en las bajadas Aquí los compañeros me miraron un poco mal ¿Será que iban tan nerviosos como yo? ¡Un poco barrito! ¡Hola! Caballito, no te había visto No te había visto, caballito Otra cuestita y un pequeño descanso Para contemplar los paisajes Mientras, comentamos la jugada Ahí está toda la cuadrilla Bueno, ahí cerrando el grupo va César Encabezando Martín Y estamos haciendo una pequeña ruta Drive O sea, mixta Un poco carretera Un poco roa Un poco carretera Un poco roa Bien Anda, ¿y esto? ¡No se solana! ¡No se solana! Casa solana, ¿no? Casa solana Ya le voy a decir A ver qué chiringuitos ha montado ahí La verdad Que ir combinando carretera y pistas Viene muy bien para relajarse de vez en cuando Por los nervios que te agotan Más que nada ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Y esto sería, por encima Un curso roa de Twin Trail Encantabria Con Martín y César La verdad es que no solo me gusta hacerlo Sino que te da, aparte del conocimiento De la técnica correcta Un plus de confianza Y como siempre os digo Salir Que no se osciden las monturas Ráfagas No se osciden las monturas ¡No se osciden las monturas! No se osciden las monturas خر 6 Sino Morej Betam